Muy buen día con todos, el día de hoy les voy a enseñar un pequeño truco de Windows 10 llamado Modo Dios que debe su nombre precisamente a que te permite configurar y personalizar cientos de aplicaciones de Windows en un único menú ¿Cuál es la manera de hacerlo? Muy sencillo, creamos una nueva carpeta al cual le vamos a poner el siguiente nombre que está en este blog de notas, ojo también va a estar en la descripción, pero por si acaso lo pongo acá lo copiamos y lo pegamos en el nombre de la carpeta, tal y como está, y le damos Enter Esto nos va a crear el Modo Dios inmediatamente, ojo puede ser en el escritorio o en cualquier carpeta o lugar que queramos por ejemplo acá creo una carpeta, le pongo el nombre y también lo crea el Modo Dios acá ¿Qué te da el Modo Dios? Cuando entramos están todas las opciones de configuración de Windows, absolutamente todas lo cual es muy útil porque está todo reunido en un solo sitio Así que bueno, si tienes alguna duda, algún comentario, lo escribes abajo y ya sabes, si te gustó el video, dale like y suscribir, que es una manera de agradecer que conmigo será hasta otro video, muchas gracias